Manifestación de indignados en Nueva York. El movimiento Ocupemos Wall Street no se desinfla a pesar de la intervención de la policía y del invierno, que avanza con pasos agigantados en la Gran Manzana. Ayer los indignados marcharon desde el Parque Zuccotti, donde tienen su campamento, hasta la Plaza Foley. Marchamos contra los bancos y contra el daño que han hecho a la economía estadounidense. Queremos que respondan, queremos que paguen por el daño que hicieron. El fraude debería estar castigado con la cárcel, dice este hombre. Las grandes compañías podrían haber hecho algo positivo con su dinero, pero en su lugar la avaricia les lleva a arrasar con los recursos del país, a arrasar su propio país en nombre del beneficio propio, dice esta mujer. Al llegar a la Plaza Foley se produjeron algunos enfrentamientos con la policía. Al menos 20 manifestantes fueron detenidos. Todo el mundo protestaba pacíficamente, la policía fue terrible, como la Gestapo denuncia esta señora. Los indignados neoyorquinos se dicen dispuestos a resistir el invierno, pero por si acaso han pedido un refugio al alcalde Michael Bloomberg. ¡Gracias a todos!